Buenas noches para todo el pueblo venezolano. Información de último minuto, María Jiménez en el Palacio de Miraflores. María. Muy buenas noches, Barry. Se mantiene en trabajo permanente y en desarrollo la reunión de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Las conclusiones de esta reunión y el balance del seguimiento al coronavirus lo realiza la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas noches para toda Venezuela. Nos encontramos acá en plena reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Yo excepcionalmente voy a retirarme la mascarilla para hacer uso de la palabra. Queremos informar que en las últimas 24 horas se han registrado en todo el territorio nacional seis nuevos casos de transmisión comunitaria. Que voy a leer los detalles de estos casos para que todos estemos alertas, todos estemos atentos sobre la referenciación geográfica de donde se encuentran estos casos. El primero de estos seis casos de transmisión comunitaria es un hombre de 57 años del estado Táchira, municipio San Cristóbal. Oficio comerciante. No tiene, por ahora no se ha determinado, antecedentes de viaje internacional ni contacto con casos positivos del COVID-19. El día 10 de mayo presentó síntomas de fiebre y malestar general, ante ello acudió a un hospital sentinela el 19 de mayo y allí se le realizó la prueba molecular que el día de hoy salió positivo. Ya esta persona está ingresada en un hospital sentinela cumpliendo con sus esquemas de tratamiento. El segundo caso es una mujer de 39 años del estado La Guaire, municipio Vargas, Carayaca. Es una trabajadora, tampoco tiene antecedentes de viaje ni de contacto con casos. Inició sus síntomas el 15 de mayo, de igual forma tos, malestar general, acudió a consulta el 18 de mayo y allí la capta nuestro sistema de salud a través de la prueba molecular que sale positiva el día de hoy. Igualmente está ingresada en un hospital sentinela. El tercer caso de los seis de transmisión comunitaria registrados en Venezuela. Es un hombre de 20 años del estado La Guaire, municipio Vargas, atención URI Mare, sector URI Mare, que hoy hemos registrado dos casos en este sector. Este caso igual presentó síntomas de tos, fiebre, acude a la consulta y lo capta el sistema de salud. Fue aislado ya debidamente, ingresado a un hospital sentinela, aplicándosele el tratamiento. De igual manera, en este mismo sector URI Mare, del estado La Guaire, un hombre de 31 años de edad, comerciante, inició síntomas de tos y fiebre, acude a la consulta. E inmediatamente el sistema de salud lo capta con un pesquisaje de prueba molecular que el día de hoy da positivo. Está con, tiene síntomas muy leves, pero ya está recibiendo tratamiento en un hospital sentinela. El quinto caso, atención, es una bebé de dos meses del estado Yaracuy, municipio San Felipe. Sus padres niegan que haya habido algún tipo de antecedentes de viaje ni de contacto positivo. La llevan a esta bebé a un hospital pediátrico donde le ha sido diagnosticada una neumonía, ya se le realizaron las pruebas, está ingresada y bueno, recibiendo el tratamiento respectivo. El sexto caso es una mujer de 58 años del distrito capital, atención, municipio Libertador, Darío, Caricuao, es personal de salud y este personal de salud participó en las jornadas de despistaje masivo y personalizado, bueno, atendiendo justamente los casos, allí se contagió y bueno, ya actualmente está ingresada en un CDI. Si ven estos casos, muy importante recordarle siempre a la población la necesidad de que se respeten las medidas, el uso permanente de la mascarilla, del tapabocas, para evitar cualquier forma de contagio, el espaciamiento físico entre las personas. Es muy importante evitar por cualquier forma la aglomeración. Fíjense que estamos hablando de casos de transmisión comunitaria, presentado en las últimas 24 horas, son seis casos que debemos atender. Más adelante le daré la palabra al ministro del Poder Popular para la Salud, para que hable de los nuevos protocolos que se han aprobado el día de hoy, para que nuestro personal que está atendiendo a esos migrantes que están regresando a Venezuela, o el personal que está participando del eje del despistaje masivo y personalizado puedan definitivamente tener una protección segura para evitar también cualquier forma de contagio. De igual manera, debemos informar que se han registrado de quienes están regresando a Venezuela, los migrantes, nuestros connacionales, que privados de cualquier tipo de atención humanitaria, humana, en atención a su derecho a la vida, a la salud, están regresando a su patria, a nuestra patria. Bueno, en las últimas 24 horas de esos migrantes que están regresando, se han detectado 60 casos importados de Colombia, de Brasil, de Chile, de Ecuador, y además, dentro de esos 60 casos, 13 casos derivados de contacto en el circuito, en el cordón sanitario y epidemiológico. que está establecido en la frontera para tal fin. Paso a referir sobre estos casos que son 28 de Brasil, 28 casos de Brasil, lo hemos repetido muchas veces, tanto Brasil como Colombia representan un riesgo para Venezuela, un grave riesgo, hay que decirlo así. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud declaró que el epicentro de la pandemia se está trasladando a Sudamérica, particularmente a Brasil, que ya ocupa el segundo puesto a nivel mundial. Ya daremos más detalle, pero de estos 60 casos importados y de contacto internacional, 28 justamente son con nacionales que han regresado de Brasil, están en el puesto de atención social integral del Estado Bolívar. Más adelante, el almirante en jefe Remigio Ceballos nos dará información actualizada sobre las indicaciones que dio el presidente Nicolás Maduro para reforzar todos los controles logísticos, de salud, de seguridad en la frontera. Bueno, también debemos informar que de esos casos, 15 son de Colombia y están en el puesto de atención social integral del Estado Táchira. Tres son procedentes de Chile, ya Chile ocupa el puesto 16 a nivel mundial. Uno es procedente de Ecuador y 13 son de contacto con viajero internacional, específicamente en el cordón sanitario del Estado de La Guaira, en los Caracas. Esto es la situación en las últimas 24 horas. Allí, bueno, vamos a ver cómo están los casos. Ya Venezuela registra entonces 1.010 casos en su totalidad. El 25.9% de ellos son casos ya recuperados, lo cual quiere decir que activos actualmente están 738. 388 están ingresados en hospitales, 334 están en centro de diagnóstico integral, 16 están en clínicas privadas y, bueno, la lamentable cifra de 10 fallecidos en Venezuela. Cuando vemos las cifras sabemos que la mayoría, más del 90%, está recluido en el sistema de salud pública. Pero como bien lo ha señalado el presidente, esto es un esfuerzo conjunto, tanto del Estado como del sector privado. También en todo este proceso de combate contra el COVID-19 participa el sector privado de la salud y estamos en coordinación permanente. Estamos además con canales diarios para información de los protocolos, de los esquemas de tratamiento, los esquemas de atención. Es la coordinación nacional del sistema de salud nacional, público y privado, en este combate contra el COVID-19. Luego, cuando hablamos de los casos importados, fíjense ustedes en los números, 358 casos son de Brasil. Esta semana Venezuela hizo denuncias muy precisas, con pruebas en la mano, de cómo se estaba promoviendo por parte de bandas organizadas, al margen de cualquier tipo de legalidad, en esa frontera binacional Colombia-Venezuela, se estaba promoviendo el flujo de migrantes venezolanos a nuestra patria sin ningún tipo de control a través de pasos informales. Es por ello que pedimos a la Organización Panamericana de la Salud que interceda ante las autoridades migratorias y de sanidad de Colombia en la frontera, para que cese este tipo de actuación al margen de la ley, donde la frontera del lado de Colombia está en manos de organizaciones paramilitares, de bandas de narcotráfico, de bandas criminales, y son ellas justamente las que están promoviendo estos pasos ilícitos e informales, bueno, desconociendo por completo el sistema multilateral de salud que tiene ahorita mecanismos muy concretos para que se dé la cooperación internacional. La única vía para combatir esta pandemia tan peligrosa para la humanidad, es un virus nuevo, pero que ya existe en el mundo, tan peligrosa para la humanidad, es la cooperación y la solidaridad internacional. Estamos todos obligados, todos los países, todos los gobiernos, a respetar estos mecanismos de cooperación, estos mecanismos de intercambio de información. Es muy importante compartir la información que va a permitir además a la Organización Mundial de la Salud tener una mejor idea científica, tanto del origen de este virus como de la caracterización y de las potenciales vacunas que puedan darse. Esta semana ha habido mucha información sobre posibles vacunas que puedan aparecer este año, también sobre el acceso universal de la humanidad a estas vacunas, donde los países del sur, donde los países en vía de desarrollo puedan tener igualdad de condiciones para acceder a la vacuna una vez que aparezca. Bueno, les recuerdo, del mil diez casos importados de Venezuela, el setenta y cuatro por ciento son casos importados. Una cifra realmente impactante. Por eso siempre hemos alertado a nuestra población de que nuestro principal riesgo está en los países fronterizos con Venezuela, Colombia, Brasil y otros países de Sudamérica que tienen curvas exponenciales de crecimiento, donde, bueno, sus sistemas de salud han sido absolutamente desbordados. Esta semana ha habido mucha polémica, por ejemplo, en Brasil, donde el presidente de este país, el señor Jair Bolsonaro, a medida que pasan los días y evoluciona esta pandemia, bueno, se ha vuelto más irracional que nunca. A niveles, no podemos decirlo por el horario todavía infantil, a niveles de irrespeto con gobernadores que se han desmarcado y con alcaldes que se han desmarcado de esa política irracional de desconocer la peligrosidad del coronavirus. Es un virus muy peligroso. Hoy hemos estado estudiando caso por caso. Tenemos casos de gravedad. El dos por ciento de nuestros casos son graves o moderados. Hemos estudiado cada uno de ellos. El protocolo de tratamiento que se está aplicando. Un seguimiento hora a hora. Y allí está la diferenciación. Al frente de esta batalla, en nuestro país, está el mismo presidente Nicolás Maduro. Todos los días, todos los días. Llamando a la comisión. Revisando los casos. Revisando las políticas. Afianzando los controles con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestros organismos policiales, al igual que con el pueblo venezolano, la Unión Cívico-Militar-Policial para el combate contra el COVID-19. Pero en Brasil, bueno, el presidente ha tenido una política ya ni siquiera irracional, completamente de locura. De locura. Y lo que hemos visto es el crecimiento de fosas comunes, de fallecidos. A un puesto que ya Brasil, el día de hoy, ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Atención Venezuela. País vecino de Venezuela. Brasil. Es el epicentro, el nuevo epicentro de la pandemia. Segundo lugar a nivel mundial. Es el epicentro en Sudamérica. Por eso, los controles, ministro, almirante en jefe, tienen que ser cada día más precisos. Y allí pedimos la colaboración de todos los gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas. Todo el pueblo venezolano debe estar en alerta sobre esta situación para respetar los lineamientos, las medidas, las recomendaciones que han surgido tanto de la Organización Mundial de la Salud como de experiencias que hemos tomado de otros países y que han originado políticas locales en Venezuela para combatir y prevenir el COVID-19. Bueno, en segundo lugar, sobre el origen de los casos en Venezuela. Brasil, con 95 casos. Perú. Perú hoy ocupa el puesto número 12 a nivel mundial, con 49 casos. Ecuador, 36 casos. Si mal no recuerdo, Ecuador ocupaba el puesto número 22 a nivel mundial. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado la alerta sobre cómo se está trasladando la pandemia a Sudamérica, específicamente. Y bueno, los casos puestos 22, confirma el ministro Jorge Rodríguez. Y 29 casos originarios que ustedes conocen de España. Y bueno, ya esto nos da el 74% de los casos en Venezuela son casos importados. Debemos además informar que al día de hoy ya se han realizado 771.276 pruebas en el eje fundamental del proceso de detección, donde vamos a buscar los casos de forma temprana para tomarlos en el primer estadio y evitar que estos casos puedan agravarse. Y esto nos da una tasa por millón de habitantes de 25.709 pruebas. Bueno, estábamos ahorita justamente, yo les voy a dar la palabra al ministro de Salud y al almirante en jefe, porque estábamos revisando los protocolos, porque tenemos 13 casos de contacto con estos importados de otros países. Pedimos la máxima colaboración a todas las autoridades que están participando en este cerco sanitario y epidemiológico para el control del COVID-19. Es muy importante que se tomen todas las medidas. Allí están, tienen todo para protegerse. No podemos equivocarnos en esta vía. Yo le voy a pedir, por favor, al ministro Carlos Alvarado que informe sobre el nuevo protocolo que se está enviando a ese cerco sanitario y epidemiológico para evitar que quienes están recibiendo, quienes están atendiendo, los profesionales de la salud, los profesionales de seguridad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia, los estudiantes de medicina, quienes están atendiendo los aspectos logísticos, los aspectos esenciales de los migrantes que están regresando, puedan protegerse. Entonces, conocemos que el coronavirus es un virus de muy rápida y fácil transmisión. Por eso es importante respetar todas las medidas. Adelante, ministro. Gracias, vicepresidente. Efectivamente, con el aumento tan importante que hemos tenido de casos importados en la última semana, no solamente hemos tenido aumento de casos importados, sino también aumento de los casos contactos con estos viajeros internacionales. El gobierno nacional creó los puntos de atención social integral justamente para atender a estos con nacionales de manera integral. En estos puntos de atención social integral hay que recordar que son puntos para el aislamiento y deben tratarse como un espacio de aislamiento, no es de cuarentena social, es un espacio de aislamiento. Esto significa que el control y el acceso a estos pases tiene que ser muy bien cuidadoso y muy restringido. Hay unas normas que existen y que nosotros debemos reforzar para evitar que sigan ocurriendo cosas como las que han pasado esta semana, que personal de salud, que personal que trabaja en los pases se han venido, ha venido resultando positivos. En este sentido, en la comisión discutimos un documento que va a ser distribuido a todos los pases para el uso y para la orientación del funcionamiento de cada uno de ellos. El primer contenido que tiene este documento es reforzar la capacitación. Toda persona que entre en un pase, bien sea como personal de apoyo o como persona que va a ser atendida en el pase, debe ser muy bien capacitada acerca de lo que es el COVID, su mecanismo de contagio y cómo prevenirlo. Fundamentalmente, cómo prevenirlo. Todas las medidas de prevención que hemos dicho y que hemos repetido todos los días deben reforzarse de manera especial en los pases. Hemos dicho en otras oportunidades que toda persona que llega de cualquiera de estos países que ha mencionado a la vicepresidenta son potencialmente casos de COVID, son potencialmente casos asintomáticos de COVID y por lo tanto así debe ser atendido. Entonces, en primer lugar, la capacitación. El segundo lugar, toda persona que vaya a trabajar en un pase, bien sea de personal de salud, personal de apoyo, personal de logística, policía, personal de la comunidad, voluntarios del movimiento Somos Venezuela, voluntarios de los comités de salud, deben hacerse una evaluación física primero y deben ser personas sanas. ¿Qué significa esto? Debemos evitar que personas con problemas de comorbilidad, por ejemplo, personas con hipertensión, personas con cardiopatía, personas con insuficiencia renal, personas con enfermedades que sabemos están vinculadas con una progresión más rápida de si llegan a tener la enfermedad. Entonces, estas personas no deben atender en los pases. Y ese es uno de los puntos también importantes de este protocolo. En tercer lugar, todos deben hacerse una prueba rápida antes de ingresar a trabajar en el pase y debe ser negativo, efectivamente, para evitar que sean focos de contagio. Luego, en todo momento deben utilizar equipos de protección personal, siguiendo cuidadosamente el protocolo de uso. Toda persona que entra en un pase debe tener sus equipos de protección personal. Personal de salud, personal de vigilancia, personal de apoyo, todos deben estar protegidos con mascarilla y dependiendo de la actividad, pues cada vez con un número mayor de implementos de seguridad en el pase. Por supuesto, el distanciamiento social es muy importante, de 1.5 metros entre personas, eso hay que respetarlo. Solamente se disminuye esta distancia cuando se va a hacer el examen físico, pero solamente en esa circunstancia. El resto del distanciamiento de al menos metro y medio es importante mantenerlo. Igualmente, es muy importante no mantener ningún tipo de interacción física con las personas alojadas en el pase. Esto es de vital importancia. Como las personas que están en el pase, casi el 100% son asintomáticos, el mecanismo de transmisión es de proximidad. Para que se transmite la enfermedad tiene que ser de una manera muy cercana. Por lo tanto, se debe evitar cualquier tipo de interacción física entre las personas que atienden el pase y las personas que están siendo atendidas en el pase. Es muy importante. Igualmente, evitar compartir ningún objeto de uso personal o de trabajo. Los objetos de uso personal son, como su nombre lo dice, de uso personal. Todos los objetos que manipulen deben ser desinfectados con alcohol después de ser utilizados. Incluye los termómetros, los estetoscopios, los tensiómetros, los lapiceros, los bolígrafos. Hay que ser muy cuidadosos cuando estamos en un pase y pensar que toda persona que está siendo atendida en un pase es potencialmente una persona con COVID y, por lo tanto, desinfectar todos los equipos, tanto médicos como no médicos, que se utilizan en la atención de los compatriotas que están en los pases. Luego, al regresar a sus hogares, todas las personas que atienden en los pases deben hacer una desinfección rigurosa antes de entrar a su casa, quitarse los zapatos y otros objetos que deben ser desinfectados con alcohol y luego realizar un baño o un aseo personal. Es muy importante que las personas que atienden en los pases después no lleven este problema a sus casas o a sus comunidades. La ropa debe colocarse en un sitio aparte y, por supuesto, lavarla lo antes posible con agua y jabón. Y ante cualquier síntoma de enfermedad deben notificarlo de manera inmediata. Debemos cuidar a los que nos cuidan, debemos cuidar a nuestro personal de salud, debemos cuidar a todas las personas que apoyan, policías, militares, el personal de apoyo logístico, todas las personas que nos están atendiendo, los recreadores, deben ser protegidos y cuidados. Este es el fin de esta norma que va a distribuirse. Ya el próximo lunes, en compañía del CEO, todos los comandantes de SODI, con los directores y directoras, autoridades únicas de salud de los estados, van a preparar un plan masivo de capacitación para que todas estas normas sean del conocimiento de todos los usuarios de los pases y así evitar que se fermen las compañeras y compañeras que están atendiendo en los pases. Eso es por el momento, señora Vicepresidenta. Gracias, Ministro. Bueno, fíjense, por los puestos de atención social integral, el cerco, la muralla sanitaria y epidemiológica que nos ha pedido el Presidente que se cumpla a cabalidad. Desde que se instalaron estos puestos, ya han regresado a nuestra patria 48.017 con nacionales. Y de esos, vinieron ya contagiados más de 600 personas. Exactamente, 620 personas. Por eso, repetimos e insistimos, no nos vamos a cansar de repetir y hacer el llamado a las autoridades regionales, a los gobernadores, a los alcaldes, de la atención especializada que se debe hacer, ahorita respetando estos nuevos protocolos, para evitar que estos casos del extranjero, bueno, contagien al personal que está en esa primera línea de batalla contra el COVID-19. Ayer el Presidente de la República, esta semana, ustedes bien saben, aprobó un nuevo protocolo para estos puestos fronterizos. Ya el Comando Estratégico Operacional, bueno, se desplegó en estos estados, en el estado Táchira, Apure, Zulia, Bolívar, para reforzar todas las condiciones logísticas de atención, de seguridad, de salud, junto al equipo de salud, la misión Barrio Adentro. Yo quisiera que el almirante en jefe, bueno, diera algo más de detalle sobre esta operación que está en curso ya en los estados fronterizos. Adelante, almirante. Muchas gracias, Vicepresidenta. Saludo al pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por orden de nuestro comandante en jefe, desde el momento que se decretó la alarma y la ratificación de ese decreto, nosotros hemos venido ejecutando operaciones para garantizar la contención del virus, en coordinación estrecha y permanente con las autoridades de salud y también con el Ministerio del Poder Popular, Interior Justicia y Paz, todas las policías, Fuerza Armada y funcionarios de salud, trabajando de manera íntegra, integral, para atacar todo este virus. En ese sentido, luego de la orden estricta de incrementar, cambiar el protocolo y garantizar la cuarentena por 15 días, todo con un nacional que ingrese a la nación, nosotros hemos activado un plan logístico escudo bolivariano a nivel nacional con el comando logístico de este Comando Estratégico Operacional. Hasta el momento hemos trasladado ya más de 9.200 toneladas de víveres, alimentos e insumos, material diverso, a todos estos sectores de Bolívar, allá en Santa Elena de Guayrén, Apure, Táchira, allá en San Antonio del Táchira, y también al Estado Zulia, de manera que podamos dar atención a todas las personas que ingresan. Aquí estamos, hemos atendido en los puestos de atención social integral más de 48.000 personas, pero actualmente hay 13.000 que están siendo atendidos en estos puestos de atención social integral. Ahora estamos incorporando puestos de atención social integral de campaña. ¿Para qué? Bueno, para garantizar la estadía de todos los ciudadanos que pasen por nuestra frontera. Y allí van a tener que permanecer durante 15 días, tanto en los puestos de atención social integral, que ya están establecidos para las personas que son negativas del COVID, y aquellos que tienen casos positivos del COVID, estamos bien organizados y estructurados para atender todo esto. Así mismo, mañana, por orden de nuestro comandante en jefe, toda la Fuerza Armada, a través de los comandos de las regiones, de las zonas estratégicas, de las zonas operativas de defensa integral, un proceso de capacitación para los funcionarios de salud, los funcionarios de nuestra Fuerza Armada y policiales, de manera de garantizar una mayor prevención para el manejo y contención de este virus. De manera que nosotros, la Fuerza Armada, agradece el esfuerzo, la dedicación de todo el pueblo venezolano e invita también a incrementar la prevención. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela al uso de la mascarilla, al uso y la aplicación de todos los protocolos y el distanciamiento social necesario que nosotros, garantizando la cuarentena, estos 15 días que pasen los conciudadanos. Mucha paciencia le pedimos, mucho respeto a la autoridad y también no vamos a permitir ingresos por ninguna vía que no sean las vías oficiales de ingresos. Ya todos estamos haciendo un patrullaje intensivo en toda la frontera, en todos los espacios, para garantizar que toda persona que ingrese, ingrese a través de los puntos determinados para ello y pase por el protocolo de atención integral inicial y de allí sea trasladado a su sitio de espera. De manera pues que agradecemos a todos su esfuerzo y le pedimos su cooperación y colaboración para que podamos, toda Venezuela, salir adelante con éxito en la lucha contra el COVID-19. Así es, muchísimas gracias, almirante en jefe. Bueno, hospitales de campaña trasladados a los puestos fronterizos, instalaciones para crecer en número de camas que nos permita recibir a todos los migrantes que están regresando a nuestra patria. Pero como bien lo decíamos, Venezuela no está aislada en el mundo. Venezuela está interrelacionada. Y cuando vemos la cifra, ya el mundo va camino a los 5 millones y medio de personas contagiadas. Al día de hoy, 5 millones 391 mil 753 personas con COVID-19 a nivel mundial. El epicentro en nuestro continente, los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo epicentro, Brasil. Hay algo que los caracteriza y ha sido la irracionalidad e irresponsabilidad de sus gobernantes frente a sus pueblos, pero también frente a los otros pueblos del mundo y de nuestra región. Porque no solamente pusieron en peligro a sus propias poblaciones, sino como lo estamos viendo, se convierten en amenaza para los países vecinos. Brasil, segundo lugar. Ya hoy tiene 342 mil 410 casos en el hermano Brasil. Nuevos casos, 11 mil 520 nuevos casos. Una cifra bárbara, increíble. En muertos totales, lamentables, 21 mil 934 fallecidos. Bueno, en las últimas 24 horas fueron 886 personas fallecidas por COVID-19. Así que son números realmente que preocupan y que debemos atender esta situación en países de nuestra región y de nuestro continente. En el caso de Estados Unidos, lamentándolo mucho, ya su cifra de fallecidos se aproxima a las 100 mil personas que fueron víctimas letales de COVID-19. Esto lo anunciaba el presidente Donald Trump como un triunfo. Es lamentable nuestra solidaridad con estos pueblos que padecen y sufren, gobernantes que dan la espalda a la vida, a la salud, a las necesidades más esenciales de estas poblaciones. Bueno, lo decíamos, Chile en el puesto 16, Perú en el puesto 12, a nivel mundial, Ecuador en el puesto número 22. Y en Venezuela, bueno, con gran responsabilidad por parte de nuestra población, en atención a las medidas, a las políticas, a las indicaciones que se han dictado en el marco del estado de alarma constitucional, nuestro pueblo ha ido construyendo y consolidando un control importante. Pero no es para cantar victoria, porque una de las características del coronavirus es que primero se contagia muy rápido y puede dar, bueno, saltos cuantitativos y cualitativos importantes. Yo quería pedir imágenes de lo que fue la jornada de flexibilización de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, niñas y adolescentes el día de hoy. Esto es una flexibilización realmente consciente, lo vemos allí, todos con su tapabocas. Es una flexibilización prudente, ordenada, en atención a que el presidente Nicolás Maduro ha pedido que los fines de semana sea un espacio para que nuestros adultos mayores, niños, adolescentes, puedan hacer algún tipo de actividad física, puedan respirar el aire de la calle, puedan exponerse al sol y allí lo vemos con el distanciamiento físico, hay respeto de las medidas. Es un camino para flexibilizar la cuarentena colectiva y voluntaria, pero hacerlo de forma responsable, consciente, prudente. Y por eso queremos hacer un llamado de atención a la conciencia nacional. No podemos relajar, hemos visto algún tipo de relajamiento, hemos aquí hoy abordado con los organismos de seguridad, de la policía, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Poder Popular organizado, la necesidad de mantener el control de la cuarentena y de que cualquier tipo de relajamiento que se vaya a dar se haga de forma responsable. Siempre quienes van y pueden salir a las calles deben usar la mascarilla, el tapabocas, lo decimos todos los días, es la diferencia entre estar saludable o enfermos, es la diferencia incluso a veces entre la vida y la muerte. así que no podemos relajar estas normas, nadie puede relajar estas normas. Bueno, por mucho tiempo ser así hasta que lo vemos en todos los países que han experimentado procesos recientes de desescalamiento, bueno, también han tenido brotes, rebrotes importantes porque no se atienden las medidas preventivas y el uso de la mascarilla es una de las más importantes. Hacemos un llamado a no relajarnos en esto, a usarlo para el control, para evitar el contagio con una persona que pudiendo ser asintomática es altamente y potencialmente contagiante frente a otra persona. Así que, bueno, son aspectos que hemos abordado el día de hoy, hemos estado en contacto permanente en las últimas horas con el presidente Nicolás Maduro, revisando estos protocolos, revisando, él nos ha pedido, como bien lo ha anunciado, medidas de acompañamiento para los distintos sectores económicos en el proceso de la cuarentena que puedan irse incorporando desde distintos sectores de la economía, bueno, para garantizar el derecho al desarrollo, el derecho a la vida. Así que, juntos, todos y todas los venezolanos y las venezolanas, seguiremos por esta senda de la unión nacional, de la unión y la conciencia nacional para hacer frente al COVID-19. Bueno, sin más a qué hacer referencia, nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, ha sido el parte diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, justamente 66 nuevos casos en las últimas 24 horas para un total de 1.010 casos por contagios del COVID-19 en nuestro país. De estos, 262 se han recuperado, lo que representa más del 27%. El foco de la pandemia en nuestro país está justamente ubicado en la región fronteriza y por eso se potencian y se refuerzan los protocolos y medidas sanitarias en esta región. Ha exhortado la Vicepresidenta Ejecutiva de la República a los gobernadores y protectores de Estados a tomar todas las acciones preventivas correspondientes, tomando en consideración que Brasil ya ocupa el segundo lugar con el mayor número de contagios a escala global. Y justamente ha dicho que aunque ese es el escenario y el panorama de los países vecinos, Venezuela no registra durante el último mes más decesos por el contagio del COVID-19. Es un panorama que contrasta justamente con otras naciones latinoamericanas como Estados Unidos, Brasil, Perú y Ecuador. Es parte de las cifras actualizadas y con estos datos retornamos al contacto a los estudios. Adelante.